Desde que Julián Figueroa concedió a la revista TV y Novelas México la exclusiva sobre el nacimiento de su primogénito, los medios de comunicación han estado pendientes de la evolución del acontecimiento social. Por esa razón, VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, fue la primera televisora nacional que entrevistó al hijo del fallecido cantautor Joan Sebastián para saber cómo se llamará el nuevo integrante del clan Figueroa. José Julián, como tú me dices a mí, a mí se va a llamar mi hijo. Pero explícale por qué. José por mi papá, por el abuelito de mi mujer, de Imelda, y Julián por tu servidor y por mi pueblo, Julián. A sus 21 años, el artista mexicano no solo empieza un nuevo ciclo personal con Imelda Garza, la madre del bebé, que también marcó su debut en la tierra de lagos y volcanes, en el contexto de la 17ª edición de la Teletón Nicaragua. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron paz para Nicaragua? Pues hermosa, la verdad, es un país maravilloso y sobre todo si vienes a una causa tan bonita como esta, que es el Teletón. Yo estoy seguro que el futuro de un país se define por el futuro de sus niños. Y yo en el futuro de los niños de Nicaragua, en especial los niños de aquí del Teletón, veo mucha esperanza y en la sonrisa de las personas veo personas dispuestas a ayudarlos a salir adelante. ¿Cómo dice Nicaragua? Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarle hasta las venas. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Gracias Nicaragua. Aunque Julián e Imelda iniciaron su relación amorosa en 2013, no planificaban hacer un encargo a la cigüeña para esta temporada. Sin embargo, la llegada de José Julián al mundo constituye una gran noticia para los familiares de ambos jóvenes y especialmente para su famosa abuela. Me enteré hace 15 días y el bebé nace en un mes. Entonces, imagínate yo, ¡ah! Es así, así, literalmente. Pero hace un mes, es bien exagerado. No, no, bueno, ya para él hace un mes, yo da como 20 días, bueno. Tamaño susto que me pegué. El tiempo relativo, el tiempo relativo. Pero, ¿sabes qué? Primero me asusté, pero inmediatamente fue de alegría, de agradecimiento a Dios. Yo no pensé que Dios me iba a dar. Siempre me sorprende de darme noticias tan bellas de que voy a tener un nieto, porque yo a Julián lo tuve como a los treinta y tantos. Yo decía, no, pues si es como yo, no voy a conocer al nieto. Pero bueno, el chiquito salió medio pata caliente, ¿verdad? Medio nalga pronta y ya, entonces sí. ¿Cómo se visualiza Maribel en su faceta de abuela? Ay, bueno, yo, ¿sabes qué? Debe ser muy bonito ser abuela, porque ya a uno lo que le toca es comprar regalitos, llevar a pasear al chiquillo y consentirlo y echarlo a perder. Ya a los papás les toca criarlos y educarlos. El intérprete de la canción, se supone, confesó ante el ente farandulero de OU que no le gustaría ver a su heredero en la industria del entretenimiento, sino más bien desarrollándose en el ámbito literario, pero está dispuesto a apoyarlo en todos sus proyectos de vida. A mí me gustaría que fuera escritor, pero si quisiera ser músico, yo la apoyaría en lo que fuera, ¿no? Digo, está muy... no ha ni nacido para pensar en esas cosas, pero si fuera músico me gustaría, pero preferiría que fuera escritor. Tan pronto como nazca en suelo azteca, José Julián Figueroa Garza, sus padres, están dispuestos a casarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!